Sí, Dorados termina siendo un partido que se sorprende me parece a sí mismo y el equipo de Mineros también se sorprende por lo mal que jugó, lo extraño que tuvo este encuentro del equipo de Mineros porque no se vio el que vimos durante la temporada y sí se volvió a ver al Mineros de final de temporada. Cierto, esas ya son imágenes del primer tiempo, cómo viene el servicio y Vinicio Angulo después una jugada muy bien elaborada. Empieza la jugada con ese recorte hacia el centro, le sacan el balón pero viene el rechazo hacia el centro y ya después termina siendo él mismo el que hace el cierre en un partido también muy diferente a Vinicio porque hoy no lo vimos desbordar, hoy no lo vimos hacer tantos recortes hacia el centro, hoy lo vimos rematar, hoy lo vimos tratando de cerrar las jugadas que prácticamente todo fue por el costado de la izquierda. Era muy bien Mesa y mete el balón. Torres que no llega y después aparece Vinicio Angulo, con lo que había sucedido en el arranque del partido, la lesión de Roberto Nurce que les pega en lo mentaleo. Sí, claro, porque se te va un poder ofensivo muy fuerte y seguidito de la salida de Nurce, el error de no poder anotar por parte de Gustavo Ramírez y después prácticamente al final del primer tiempo, baldazo de agua fría para irse al vestidor con el 2 a 0. Viene Hachen con el servicio, se anticipa muy bien en la marca, a Heriberto Olvera, a Vinicio Angulo, aquí vemos, y termina rematando para el 2 por 0, justo cuando viene el silbatazo final, vemos otro ángulo del servicio y muy bien ahí, superando, quitándose y ganándole la marca a Olvera. Después arranca el partido, minuto 52, falta sobre Fernando Madrigal, minuto 52, Leo, y con la oportunidad de marcar gol de visita a Mineros. Sí, la manera en un error de Leo Castro, clarísimo, una barrida muy tardía, dentro del área, viene Neira, poste, Ramírez, para afuera. se parecía realmente que estábamos en estos campos de arena, o sea, realmente mal, la manera en como se tira, mal como se remata, y cada golpe mental se les fue llevando cada 10 o 15 minutos, cada 10 o 15 minutos, primero Nurse, error en la ofensiva, gol, después otra vez, arranques el segundo tiempo, y tiene la oportunidad de cortar distancia y se equivoca, después es tan más que aquí, con mucha suerte corre Gaspar Servio, pero es más, Dorado siguió generando en el segundo tiempo, el tercer gol termina cayendo ya en la parte final del juego, pero todavía tuvo algunas jugadas en el derrotero de la segunda mitad, como esta, que otra vez, error de concentración, y el tiro de Gabriel, Pablo Gabriel Torres, donde pasa. Sí, realmente le termina costando, muy caro, todos los errores a este conjunto de mineros, y me parece que lo más preocupante no es el resultado, sino que no veo de dónde sacar a este equipo de mineros del hoyo. Y eso ya es la parte final, vean ustedes el servicio de Angulo, me parece que hay malo, pero viene de un rebote, ¿cómo la acusas ahí? el movimiento de Pablo Torres, no me queda claro si la empuja con la mano, para mí, a ver, eso nos va a ayudar, para mí la empuja, es que no sé si primero le pega a la altura del abdomen, sí, sí le pega, hay un rebote, pierna, arquero, abdomen, y para mí mueve el brazo, para llevarse el balón. Ahora, nosotros lo vemos por la óptica que tenemos, el árbitro es muy difícil que vea el movimiento del torso. Y esta que aquí al final ya se terminó calentando el juego, y hace muy bien a Dalit Manganda, de terminar el juego, victoria de los Dorados, 3 por 0 en la isla de las semifinales del Atenso MX, a nombre.